Y como todos pudieron ver, se prendió fuego la casa por un problema de electricidad, un corte de circuito, mi casa no estaba bien, de enchufe y eso, y bueno, tenía arriba de mi cama un enchufe y empezó de ahí. Los chicos estaban adentro y se levantaron los chicos. Bueno, ella, Luzmila, la que falleció, ella ya está afuera, ella fue la que abrió la puerta, y estaba pidiendo auxilio, salieron todos, ya mi sobrina, Tatiana, ella ya había consumido mucho el humo y querían, intentaron sacarlos todos, todos, mis hijos les tiraron, ya no podían, había mucho fuego, mucho humo, y quedaron las dos, después le volvieron a sacar, sacalieron todos los chicos, mis cuatro chicos, ya no le podían sacar a Tatiana y ahí ella entró de vuelta para sacarle y quedó. Le consumió ya el fuego, ya fue muy rápido porque empezó por los colchones, cuando prenden los colchones ya prenden todo. Y, ¿viste? Mucha gente dijeron que nosotros estábamos de joda, que nosotros salimos porque íbamos a entrar a la joda, que nosotros estuvimos tomando, nosotros no estábamos tomando, nosotros estábamos, cuando llegamos acá, estaban todos, policía, todos, ellos estaban acá, tenemos los papeles que nosotros no estábamos tomando, no estábamos tomados, porque una persona no está tomada, se nota, no hace falta hacer la alcoholemia, no hace falta hacer estudios para que vean que está, como tomados los vecinos, hicieron lo que pudieron y... ¿A dónde habían ido ustedes? Nosotros no estábamos yendo a Jardín América, estábamos llegando a Jardín América, por eso tuvieron que esperar mucho para retirar los cuerpos, pues yo no quería que retirar antes, que vaya, porque no creía, no creía, no... hasta, bueno, todavía no asimilo porque yo no lo vi, a ni uno, no vi el cuerpo, le velamos a cajón cerrado y no le vi, no le vi, los vecinos, acabo de estar hablando con mi vecina, me dijo que fue por el lado de la casa de ella, vio los cuerpitos, ellos estaban abrazadas las dos, se fueron las dos juntas, le velamos las dos juntas y bueno, estamos juntas las dos, nosotros estábamos yendo a Jardín América para... vino un amigo de la familia, de mi familia y nos estuvo comentando una semana antes que tenía problemas con la sobrina de él, que estaba en Buenos Aires, pasando mal, la familia esa porque la nena está internada, está internada en terapia intensiva y ellos son de acá, están en la calle allá, la nena internada y entonces fuimos a hablar con el intendente de Jardín América, mi marido, es conocido él, siempre le hizo muchos favores, bueno, íbamos a pedirle ese favor si podía conseguir un lugar acá en el hospital porque le negaron a esa gente un lugar acá para trasladarle, ellos tenían todo el traslado, todo avión para venir, todo para... el tema era tener un lugar acá en terapia y no había, le dijeron que no había, entonces nosotros, o sea, nosotros estábamos bien, nosotros estábamos bien, teníamos salud, teníamos casa, teníamos todo, quisimos darle una mano a esa gente porque, o sea, se trata de una criatura, yo dije, dijimos una criatura, la familia está sin trabajo, dijo allá y dijimos, vamos a hacer por esa gente, fuimos a hacer por una criatura y perdí la mía. Tal vez si ustedes estaban acá podrían haber hecho algo más. Siempre, si nosotros estábamos no iba a pasar eso, no iba a pasar eso, porque si pasó en mi cama, nosotros ahora está todavía en la cama, cuando empezaba a chispear nosotros no íbamos a levantar, no íbamos a levantar y cortar el cable afuera, nosotros teníamos herramientas. Nos comentaban los vecinos que era habitual, ¿no?, esta baja de tensión constante que hay acá en el barrio. No, yo tengo enganchado, tenía enganchado. Nosotros traemos del poste principal, sí, hasta cuando tiene pilar hay problemas, de baja y suba, baja y suba, pero nunca tuve problemas, así con chispas, con esto, con aquello. No sé, yo sinceramente, solo Dios sabe qué pasó ahí. Porque yo viví mucho tiempo, sí, tenía problemas con mis alargues, que se tocaban pero se cortaban los cables, ahí quedaban. Pero si yo te digo, si me pongo a pensar cómo puedo hacer, todavía no entiendo. Respecto a la situación de los chicos que estaban solos, ¿no era habitual que pase eso también? Digamos, había sido por estas circunstancias nada más. Sí, sí, yo cuando iba a salir, cuando iba a salir, iban a quedar los más chicos, siempre le avisaba a mi vecina, le mandaba mensaje a Ana, fíjate. Sí, por ahí me iba al juzgado con mi hermano, quedaban con mi marido, mi marido entraba a trabajar a las 8, quedaban hasta las 8, ya mi vecina estaba despierta. Ellos se comunicaban con ella, le decía, Ana, necesito esto. Yo le mandaba mensaje, Ana, ¿le puede decir esto a Selene? Mi hija es menor, pero es grande, siempre le cuidó a los hermanos. Estás hablando de la de 13, ¿no? La de 13, ella siempre, viste, cuando yo por ahí tenía... Yo no salía, yo todas las veces que venían acá a mi casa, siempre estaba acá, siempre estuve acá. Bueno, ¿y cómo están los otros chicos? Mal, mal, mal. ¿Cuántos años tienen? Tienen 13, 11 y 8. La que falleció tiene 7. ¿Su sobrina siempre venía, no? Ella era la única que siempre me visitó, ella era la única, la única que siempre... Anterior, ella vino a tomar trere conmigo, sí, mi hijo estaba en la escuela, venía a visitarme a mí. ¿Esa hija de tu hermana es de dónde? Esa hija de mi hermana, ella vive en las 4. Y siempre venía. Y mi hija se había ido allá a la casa de ella, se había ido y se iba a quedar allá. Y justo era el cumpleaños de la chica esa y la invitaron a ella. Y a ella le dijo, vamos, Tatiana, vamos al cumpleaños. Y después, el domingo, venimos de vuelta, porque mi mamá se va ahí, iba a venir para las 8, ya va a estar, y ahí venimos para tu casa de vuelta, y vamos a ir a la pileta. Quedaron en ir a la pileta, y bueno, y pasó esa desgracia. Ella siempre venía, se quedaba a dormir, se quedaba 3 días, 4 días acá, porque a mi casa nunca pasó nada. Porque si siempre venían gente, o sea, mis sobrinos se quedaban acá, nunca pasó nada, por eso siempre mis hermanos, mis hermanas siempre tuvieron confianza, porque si yo era de salir, si yo era de joda, nunca a mis hermanos le van a mandar a dejar a los hijos acá. Nunca. Paula, ahora más allá de este momento. Mi hermano ya sabía que yo me iba a ir al jardín, me iba a ir porque le había comentado, yo le todo el tiempo, tengo los audios que le mandé a mi hermana Miriam, decirle a Selena que venga, pues yo mañana tengo que salir, tengo que ir al jardín, vamos a ir a la madrugada para poder estar, cuando ellos estaban despiertos. Porque mi miedo no era en mi casa, siempre mi miedo fue en la calle. Que ellos salgan a la calle, y le pasé, yo cuando vine yo no creía lo que pasó, porque ella se levantaba y se iba a la calle, ella los domingos siempre se iba a la medalla milagrosa, porque entregaban juguetes. A nosotros, gracias a Dios, nunca nos faltó para comer, nosotros éramos pobres, pero siempre teníamos. Ella se iba a la medalla a buscar los juguetes, era de juguetes y ropa, era coqueta, así a buscar todos los tacos, las ropas, y yo cuando vine le pedí a todos para que vayan a buscar los que estaban en la medalla. Porque yo dije, ella se levantó con Tatiana y se fueron a la medalla, porque las dos eran así, las dos eran así, y yo dije que estaban en la medalla. Y bueno, pero lamentablemente estaban adentro, estaban adentro, y bueno, y pasó eso. Y podrán preguntarle a los vecinos, ya va a pasar eso de preguntarle. Sí, salía, no voy a decir que no, pero yo siempre estuve, siempre le cuide, mis hijos también cuidados, van a venir a ver, mis hijos siempre fueron a la escuela, nunca tuve problemas de estar internado, porque le pasó las cosas. Sí andaban por ahí, por la calle como toda brisada, se juntaban, andaban con banda por ahí, con las amigas, todo, pero, no sé, nunca pensé que me iban a hacer eso, en mi casa. Tenía miedo de la calle, de la calle siempre tuve miedo, de que le lleven, porque era una, la más hermosa, era ella, yo tenía miedo que le lleve, y, bueno, y pensé, cuando vine, no reaccionaba, vi, vi la casa, porque bueno, eso puede pasar, que pasó, pasó, pero decía, no, ella no estaba así, ella se levantaba, y se iba los domingos a la medalla, sola, con el hermanito, pero como estaba Tati, ella era muy amiga de Tati, se iban así, a todos lados juntas, cuando ella venía, yo dije, no, ellos se fueron a la medalla, se fueron a la medalla, se fueron a la medalla, y no, lamentablemente, no, no se fueron, y bueno. Ahora, ¿qué están necesitando, Pablo? Porque vemos que la casa, un poco por ahí, ya le están diciendo vuelta, pero ¿qué están necesitando? Para hacer el piso, porque quedó todo, los quemados, quedó todo pegado en el piso, y los que me hicieron la casa, me dijeron que no, no, no podían hacerme el piso, necesito ver si me pueden conseguir, un poco más de madera, viste, para, es chiquitita, yo tengo la donación, ropa y eso, adentro, y ya pude armar dos camitas, nomás de dos plazas, y nosotros somos cinco, tuvimos que dormir, los chicos, en una cama de una plaza, y yo y mi marido, en una cama de una plaza, viste, y, están mis hermanos, amigos, vinieron, están acá en la espera, de que si vienen a traer algo, que ellos se hacen cargo de hacerme, no hace falta que la gente, que me haga, que me construya, ellos me van a hacer el piso, todo lo que hay para hacer, el baño, no tengo baño, me quedé sin nada, yo, la municipalidad, las gracias, vinieron y hicieron un trabajo, que pensé que yo, ni teniendo 50 años, iba a ser limpiar, cuando yo llegué ese día, era, todo el patio, mi patio no es grande, es chiquitito, pero, yo ni en mi vida, iba a terminar de limpiar eso, y, no quedó nada, nada no quedó, de lo, sí, por un lado, no quedó nada de, que yo pueda ver, y que diga, era de luz, mira, viste, eso, lo, lo, lo bueno, viste, que se limpió todo, me duele por mi hermana, porque, ella sí, se quedó con todas las cosas, ve las cosas, y, y se siente muy mal, pero la única hija de tu hermana, también no tiene más, no, era la más chica, era la más chica, la bebé, la casa, o el que luz Mila, y, la más chica, tiene otra, tiene dos hijos, uno, tiene 14, 15, el varón más grande, 16, pero ella era la mimada, de la casa, era, ellas dos hacían, de nuestra vida, un, 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 un desastre, porque ellas hacían lo que querían, las dos, las dos, usted las dos, gracias a Dios, acá la señora tuvo, ayuda de defensa civil, de la municipalidad, que limpió todo, y bueno, y nosotros estamos coordinando, a ver si podemos rescatar, algo para la casa, y ahí, gracias a Dios, tenemos en la comisaría, acá con el comisario, organizamos la, la recolecta de cosas, y el pedido a la gente, el que quiera donar algo, ya vamos a aprovechar este medio, el que quiera donar algo, se acerque a la comisaría, ahí tenemos un depósito pequeño, que hicimos ahí, para esta situación, y bueno, y estamos recolectando cosas, colchones, camas, todo lo que no les sirva, o no usen las personas, no es que no les sirva, que no usen, y puedan donar, y quieran donar, y hacer una obra de caridad, allá está la comisaría, y allá está, va a estar bien resguardado, y tenemos la seguridad, que va a venir acá, a la gente, que necesita, y bueno, y nosotros estamos para eso, yo soy el presidente, del foro de seguridad, de la sesión al séptima, y trabajamos muy bien, junto acá con el comisario, con el gobierno, también con el ministro Pérez, nos ayuda mucho, tenemos a Marinoni, también que siempre está con nosotros, entonces, tenemos el apoyo de ellos, y trabajamos para la gente. Bueno, lo más urgente, pudieron hacer, digamos, que era levantar medianamente la casa. Sí, sí, ese defensa civil, estuvo muy, muy acá con la gente, y bueno, ya está la casa, ya está, ahora faltan cosas, falta piso, falta un montón de cosas, pero despacito vamos viviendo, cómo podemos ir ayudando a la gente, por eso ya le digo, si alguno puede, tiene una bolsa de pola, un poco de arena, acá, bienvenido, todo lo que traigan, sirve para la gente que está acá. Las primeras tareas técnicas, revisó el personal de bomberos, lograron establecer, que efectivamente se trataría, de un problema eléctrico, como causal del siniestro, y bueno, se labran todas las actuaciones, con intervención de jugado de instrucción 2, el doctor Yaya, y quien dispuso que, finalizadas las actuaciones, se dan giradas al jugado interviniente, también se hizo entrega de los cuerpos, previa autopsia, se hizo entrega de familiares, se hizo el despello, en ese mismo día, del hecho sería. Lo que pasa es que, por el tipo de construcción, por ahí, no lleva más que 10 minutos, consumir prácticamente toda la vivienda, o sea que era cuestión de segundos, y ya estaba tomado el fuego toda la casa, y ya hasta que llegaron los bomberos, ya no había mucho por hacer. Inmediatamente después de realizar las primeras diligencias policiales, con el señor Luis Vieira, el presidente del foro, en forma coordinada, se organizó una recolección de todo tipo de elementos, como ser muebles, como ser vestimenta para los chicos, las personas mismas las damnificadas, para tratar de, de alguna manera, dar un poco de ayuda y contención a la gente que resultó víctima y damnificada en este siniestro.